Y me gustaría comenzar este tiempo confesándoles algo, me considero un fugitivo, soy un fugitivo y me encanta jugar al escondite, eso es algo también que les confieso, pero sinceramente se me da fatal jugar al escondite, pero muy mal, a lo mejor te puede parecer muy infantil, pero eso es porque no recuerdas tú la adrenalina que sentías cuando jugabas al escondite. ¿Alguien jugaba al escondite de pequeño? Esa adrenalina, esa cosita que te entraba por dentro, eso que no te encontraban y tenías ganas de ir al baño y no había forma, pero tú tenías que aguantar como fuera. Miren, cada día yo intento y busco las mejores maneras de hacerlo para esconderme de Marta, pero por más que me esmero, por más que puedo y por más que intento todas las formas habidas y por haber, siempre me encuentro, siempre, siempre, no sé por qué, no sé si es que esta mujer tiene un don o qué, pero siempre sabe dónde estoy, conoce mis mejores escondites. Y he intentado de todo, pero de todo, créanme, me he escondido en la bañera, me he escondido debajo del edredón, aguantando la respiración, me he hecho el muerto, no sé si ustedes lo han hecho, pero seguro que más de ustedes han hecho eso, ¿no? A veces apago todas las luces y la dejo ahí en medio de la oscuridad y cuando menos me lo espero me hace, no lo veo venir y me pega un guantazo. He huido y me he escondido detrás de la cortina y lo más difícil todavía, me he escondido debajo de la cama, cosa que no recomiendo a partir de cierta edad y cierto volumen, ¿vale? Porque puedes entrar, quizás, pero salir un poquito más difícil. Lo cierto es que da igual el lugar y la forma en la que intento huir de Marta porque siempre consigue encontrarme, siempre, siempre. Y todo esto puede parecer absurdo, son escondites absurdos como el del cartel, ¿no? Hay alguien detrás del árbol, ¿verdad? Es obvio que está ahí, se ve parte del cuerpo. Pero, ¿y si en vez de huir y esconderme de Marta en este caso, huyo y me intento esconder de la presencia de Dios? Huyo y no hago caso al llamado que Dios tiene para mi vida. Y aquí la cosa se pone más seria, ya deja de ser un juego de niños. Y a pesar de que no es tan divertido, es algo que todos hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Y si no, piénsalo, ¿cuántas veces Dios te está indicando que hagas algo y tú buscas las mil y una excusas para no hacerlo? Piénsalo, ¿cuántas veces Dios te está indicando que lo hagas y no lo haces? Y hoy vamos a hablar de un fugitivo que es mejor que yo seguramente, que intentó huir y esconderse de la presencia de Dios y su nombre es Jonás. Así que acompáñame al libro de Jonás, del profeta Jonás, un profeta menor que se encuentra en el Antiguo Testamento. Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Por ahí, pues por ahí está. ¿Vale? Busquen en el Antiguo Testamento al profeta Jonás. Y en la tarde de hoy solamente quiero centrarme en el primer capítulo y los primeros tres versículos, del uno al tres. Pero sí que te animo a que en casa puedas con tranquilidad leer los cuatro capítulos porque es un libro muy corto, pero muy intenso. ¿Lo tenemos? ¿Encontraron a Jonás? ¿Sí? ¿No está escondido en la Biblia? Bueno, suele huir. Chistazo. Jonás, uno de uno al tres, dice, El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Y nuestra historia en esta tarde comienza directamente en el versículo uno y empieza al grano. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Y cuando hablamos de Jonás no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de alguien más. Jonás era profeta. Jonás era profeta y los profetas eran usados y llamados por Dios para transmitir las palabras y los mensajes a Israel, sobre todo en los tiempos de crisis y dificultades. Los profetas jugaban un papel súper importante porque era la forma en la que Dios se revelaba, revelaba su voluntad a su pueblo. Mostraban al pueblo si estaban haciendo o no las cosas bien. Mostraban si vendría sobre ellos momentos buenos o momentos menos buenos. El caso de Jonás es un caso interesante porque Jonás hasta el momento estaba siendo un profeta chachón, profeta chachi. Profeta chachi que solo daba alegrías a su pueblo, siempre estaba dando alegrías, solo daba buenas noticias. Un profeta que todos quisieran tener cerca, ¿no? Un profeta que quieres tener en tu equipo. El dar buenas noticias de éxito sube tu caché ante los ojos de los demás. Lo sube. A la gente le gusta escuchar que todo va a ir bien, que Dios te va a bendecir, que te va a dar la victoria sobre los enemigos, que te va a hacer prosperar. Y Jonás de caché tenía bastante. En el segundo libro de Reyes podemos ver cómo por medio de las indicaciones de Jonás, Israel recuperó parte de su territorio. Con todo lo que lograron extender, pues pudo recuperar su influencia, pudo recuperar también su poder. Así que era muy bien recibido porque ya lo relacionaban con buenas noticias. Jonás igual a buenas noticias. Cuando comienza este primer versículo, vemos que no se nos da muchos detalles acerca de quién es Jonás, sino que va directo. Jonás, hijo de Amitai, directamente. Va directo al grano y nos hace pensar que Jonás no necesitaba presentaciones. La gente ya sabía quién era. Para los primeros lectores de este libro, Jonás no era un desconocido, sino todo lo contrario. Era una persona que estaba a muerte con los intereses de su nación. Jonás, hasta este momento de la historia, había hecho un trabajo realmente fácil. Solo dar alegría a su gente. Pero lo que estaba por pasar cambiaría radicalmente su historia. Y vamos a ver cómo le sigue diciendo Dios en el versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Dios irrumpe con un nuevo mensaje, pero esta vez es un mensaje que no iba dirigido a Israel como nación, sino a uno de sus mayores enemigos, a Siria. Este llamado que Dios estaba dando a Jonás estaba saliendo fuera de lo habitual. Porque hasta este momento de la historia, Dios solo había enviado a los profetas a su pueblo, a su nación. De momento el pueblo de Israel tenía la exclusividad del mensaje que traían los profetas. Y exclusivo es una palabra que define muy bien al pueblo de Israel. Porque ellos querían siempre tener la exclusividad de todos. Ellos pensaban que Dios era solamente para ellos. Que Dios les hablaba solo a ellos y todas las promesas y beneficios que iban a traer a través del Mesías prometido, también iba a ser exclusivamente para ellos. Nadie más lo merecía. Nadie más debía ser partícipe de esta bendición o por lo menos ellos lo creían así. Y hasta ese momento, Jonás no se había tenido que desplazar fuera de su nación. Él no había tenido que salir para llevar ningún mensaje. Pero Dios que dice, ve, Dios le manda a ir, Dios le manda a salir. Dios lo estaba sacando totalmente de su zona de confort, de lo conocido. Y es verdad que otros profetas contemporáneos a Jonás, de la misma época, pronunciaron profecías a otras naciones que las estaban armando demasiado. Pero ninguno de estos hombres tuvo que ir personalmente a estas naciones a predicar. Por eso, la misión a la que Jonás estaba siendo llamado, era una misión que no tenía precedentes. Y para él, era sorprendente también que el Dios de Israel quisiera avisar a Nínive, que era la capital del imperio asirio. O sea, era el enemigo. ¿Cómo Dios va a avisar al enemigo? Y encima a mandarle este mensaje, dentro de 40 días, Nínive será destruido. Jonás nunca tuvo que dar un mensaje tan duro como este. Pero ¿por qué era tan duro este mensaje? ¿Por qué a Jonás le parecía una mala noticia que sus enemigos fueran destruidos? Porque realmente, pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Era una mala noticia? Para él, no. Al contrario. Esta era una noticia genial para él. Que Dios los destruya, que es lo que merecen por todo lo que nos han hecho. Y más adelante vamos a ver que Jonás tenía su propia agenda y planes para sus enemigos. Y cuáles eran sus motivaciones. Pero antes me gustaría ponerte en contexto de quién estamos hablando. De quiénes eran los ninivitas y el imperio asirio. Asiria era uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Los reyes asirios dicen que presumían y se delictaban. Dicen que se regodeaban cuando terminaban las batallas. Al lado de todos esos cadáveres que quedaban ahí en la tierra. Se ponían a reírse y a burlarse y a decir, mira lo que hemos hecho. Eran tan retorcidos que para guardar el recuerdo de las batallas y de todo lo que hacían. También representaban en piedra los detalles de las torturas, de los descuartizamientos y decapitaciones que les hacían a sus enemigos. La historia asiria, para que se hagan una idea, dicen que es la más sangrienta y escalofriante que conocemos. Los asirios después de capturar a sus enemigos normalmente dicen que les cortaban las piernas y un brazo y les dejaban el otro brazo y una mano para poder estrellársela mientras morían y así burlarse de ellos. Obligaban a los amigos y a los familiares a desfilar con las cabezas decapitadas de sus seres queridos sobre postes. Arrancaban la lengua a los prisioneros y estiraban los cuerpos con cuerdas para despellejar a los vivos y exhibir las pieles en los muros de la propia ciudad. Arrancaban a los adolescentes vivos, los quemaban. Aquellos que sobrevivían a la destrucción de las ciudades estaban destinados a sufrir formas de esclavitud violentas y crueles. Y es fuerte lo que estamos diciendo. Lo decimos así por encima, pero es que es muy fuerte lo que el imperio asirio hacía. Es fuerte lo que acabamos de escuchar, pero es la realidad de este imperio. Es historia. Es lo que la historia nos cuenta de este gran imperio, de su gran ciudad, Nínive. Todo un estado terrorista. Un imperio que estaba encima comenzando ya a exigir a Israel, a su enemigo, el pago de grandes tributos. Y que continuó amenazando al reino del norte durante la vida de Jonás hasta que por fin fueron e invadieron y destruyeron el reino del norte. Destruyeron a Israel. Eso fue un poquito más tarde. Jonás, aparte de su gran sentimiento patriótico, tenía bastantes motivos para no querer rozarse por Nínive. Y a pesar de que era un mensaje de juicio, un mensaje duro, de destrucción, Jonás sabía que en el fondo era más una advertencia y una última oportunidad para que se arrepintieran y se rindieran a Dios. Y esto le dio mucha rabia a Jonás. Le dio, vamos, demasiada rabia. Y es por esto que no quería ir. No era porque era un gandul, no era porque no quisiera, era porque no quería que ellos tuviesen esa oportunidad. Quería que fueran destruidos. Por eso decidió huir. ¿Cómo podía un Dios bueno dar a una nación así la oportunidad de experimentar su misericordia? ¿Por qué Dios estaba dispuesto a ayudar a los enemigos de su pueblo? ¿Cómo podría pedir Dios a Jonás que traicionase los intereses de su país de esta forma? Y si lees la historia de Jonás, nada en esta misión tenía sentido. O sea, nada. Aquel que es llamado por Dios se va al lugar contrario. O sea, si empiezas a leer el libro de Jonás, dices, ¿qué es esto? Nada tenía sentido. Levántate y ve. Levántate y ve. ¿Y qué hizo Jonás? Vamos a ver qué hizo Jonás en el versículo 3. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Jonás se levantó, pero se le cruzaron los cables, hubo un cruce de cables y fue en dirección contraria para huir del Señor. Para Jonás era realmente una incomodidad, un problema realizar aquella tarea. Jonás decidió y pensó que aquella misión no era para él. Y no era porque no estuviese preparado, porque es que tenía que obedecer al Señor. ¿Qué era Jonás? Un profeta. Jonás era profeta. Se suponía que él era el encargado de transmitir las palabras de Dios a la gente, de transmitir sus mensajes. Pero vio el llamado de Dios como una pérdida de tiempo. Porque tal y como era Nínive, ¿qué oportunidades iba a darle? Que la destruya. Para Jonás era algo matemático, o sea, su destrucción tenía que ser más que obvia. No tiene sentido, Señor, que me mandes a dar mensajitos y oportunidades a otros cuando sabes lo malo y lo incoherente y lo pecadores que son. Y sabiendo lo que le hacen a tu pueblo, ¿todavía quieres darles oportunidades? Los planes de Jonás y los planes de Dios para Nínive iban siempre en direcciones opuestas. Y Jonás no estaba dispuesto a pasar por la humillación de llevarle una oportunidad a aquellos que tanto daño le habían hecho a su pueblo. No era lo peligroso de ir a esta misión y enfrentarse a aquel imperio sangriento. No era lo peligroso. Más bien el enfado, la calentura, el rebote que tenía Jonás encima. Viene porque tenía miedo que Nínive cambiase y se volviera a Dios. Porque Jonás conocía que Dios es un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Su misericordia y amor son más grandes que el pecado de todo aquel imperio. Y Jonás huyó. Huyó lejos. Huyó hasta el infinito y más allá. No nos vamos a meter donde estaba Tarsi. No vale la pena meterse en eso. Pero huyó hasta el infinito y más allá. El lugar más lejano que te puedas imaginar. No quería pagar el precio de ir a Nínive. Pero su viaje a Tarsi le iba a salir bastante caro. Cuando Jonás pagó su billete para embarcarse no tenía ni idea de lo que iba a suceder con él. No sabía el costo total de ese viaje. Ni tampoco había leído el Salmo de David cuando dice en el Salmo 139. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Jonás desconfió de Dios. Dudó de su bondad. Dudó de su sabiduría. Dudó de la justicia de Dios. Y Jonás no veía ninguna buena razón para aquel mandato de Dios. Y también nos pasa a nosotros mismos si no podemos ver un buen motivo en lo que Dios dice o Dios hace. Entonces damos por sentado que no existe ninguno. Y Dios a veces hace cosas que realmente nos cuesta entender. Nos cuesta entender muchas veces lo que hace Dios. Pero si lo hace es porque Él sabe lo que es mejor y no nosotros en nuestra propia inteligencia. Y esto no es nuevo. Esto le pasó también a Adán y Eva en el jardín del Edén. El primer mandato que recibieron fue, puedes comer de todos los árboles que hay aquí. De todos. Pero mira, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y allí estaba el fruto. Y parecía muy bueno y tenía buen aspecto y era deseable. Pero a pesar de esto, Dios no había dado ninguna razón, entre comillas, por la que estuviese mal comerlo. Adán y Eva, al igual que Jonás, muchos años más tarde, decidieron que si Dios no les había dado una buena razón para cumplir esta orden, es porque en realidad no había ninguna razón para obedecer. Y por eso comieron. Como veíamos el domingo pasado, el orgullo nos hace creer que tenemos mejores argumentos que Dios. Mejores argumentos que Él. Mejores ideas que las ideas de Dios y mejores planes que los que tiene Dios para nosotros. Nos endurece y nos hace ir justo en la dirección opuesta de donde Él nos ha indicado. Muchas veces nos enrocamos, como en el ajedrez, que hacemos ese movimiento ya cuando estamos en las últimas. Nos enrocamos, nos ponemos en la esquinita, en la posición de que todo tiene que tener un porqué. Y todo tiene que tener un porqué. Y esto nos hace perder de vista el para qué. Nos hace perder de vista el propósito al que Dios nos llama. Y todos de alguna u otra manera, como el título de este mensaje, llevamos un Jonás dentro de nosotros. Si podemos, buscamos la manera de huir hasta el infinito y más allá del llamado de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque somos fugitivos por naturaleza. Nos gusta escapar, nos gusta huir. Nos encanta hacernos los locos. Y reconozco que yo soy humano y que una de mis luchas es huir. Yo quería huir de dar este mensaje. Yo llevo todo el fin de semana malo. Yo quería huir. Dios, qué necesidad. A veces quiero huir del llamado que Dios me ha dado porque pienso, como pensó Jonás, como no soy capaz de ver un buen motivo en lo que Dios me está diciendo que haga, que haga, prefiero huir y ya, mira, ya vendrá otro y lo hará. ¿Qué necesidad, Señor, de esto? ¿Qué necesidad de tener que pasar por esto? ¿Vale la pena continuar? ¿Realmente vale la pena invertir en otros mi tiempo, mi vida? ¿De verdad vale la pena todo esto? ¿Vale la pena obedecerte, Señor? Pero Dios me dice que me levante y vaya y le obedezca. Pero yo no quiero levantarme. No quiero levantarme. Mi actitud es todo lo contrario. Yo quiero seguir durmiendo. Quiero seguir enroscado en mi edredón. Quiero seguir enredándome en lo que este mundo me ofrece. En las razones, en sus razonamientos, en sus historias. ¿Y qué es lo que este mundo nos ofrece? Nos ofrece malos deseos, nos ofrece la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer todas las riquezas, entre más, mejor. Yo no quiero que nadie me despierte porque levantarme e ir implica obediencia. Implica dejar mi comodidad y mi posición para servir a otros. Implica doblegar mi ego y ser humilde. Muchas veces no encuentro razones ningunas para seguir pronunciando su mensaje, como le pasó a Jonás. Me centro más en los porqués, en las explicaciones que le pido a Dios, que Dios no me las da, o sea, si qué me da y si no, no, que en enfocarme en el para qué, en el propósito. Enfocarme en que hay un para qué, aunque tampoco vea claramente cuál es. Me hace no perder de vista que hay un propósito, que todo forma parte de un plan mucho más grande que yo mismo. Dios una y otra vez me dice y me llama, levántate y ve, levántate, Airán, levántate. André, levántate, Marta, levántate, Aarón, levántate, Cristian, Julio, levántate. Humanamente, tú no ves razones, pero yo sí las veo, dice el Señor. No te ves capaz, pero yo sí te veo, dice el Señor. Tú no ves las razones, pero yo sí las veo. Y Dios quiere usarte como herramienta para llevar su mensaje de salvación a otros. Quiere usarte. Él quiere usarte. Jesús te ha comisionado a qué cosa, como dice Mateo 28, ir por todo el mundo llevando la buena noticia, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñando a los nuevos discípulos los mandatos que el Señor nos ha dado. Delante de Dios, cada uno de nosotros no necesita presentaciones, como pasó en el comienzo de este libro. No necesita presentaciones. Él te conoce muy bien, te conoce tal y como eres. Y si te ha dado esta misión, es porque puedes llevarla a cabo. Porque puedes hacerlo. No es con tu fuerza, son con las de Él. Él sabe. Aunque te creas que eres poca cosa, o las demás piensen, o digan de ti que no vales, no escuches esa pose, porque no son realidad, no son verdad. No las escuches. A veces incluso es nuestro propio pensamiento, nuestra propia cabeza, nuestro propio corazón, el que deja entrar todo eso. Y al final es algo que no proviene de Dios. Y nosotros le damos puerta abierta. Primera de Corintios 1, 26 y 27 dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder, o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos, y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios, entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad a esa gente no vale nada. Y esta tarde Dios quiere sacudir tu comodidad, quiere despertarte, quiere sacudir la cama en la que estás acostado cómodo, que veas la importancia de su mensaje. No solamente en tu vida, que a veces nos quedamos solamente con ese mensaje que recibimos, sino también que puedas proyectarlo en la vida de otros. Y a veces la iglesia parece dormida y envuelta en las sábanas ahí de la monotonía, de lo religioso, del postureo, del parecer en vez de ser, huyendo y tratando de esconderse de la presencia de Dios, huyendo de extender el amor, de extender la gracia y la misericordia a otros, como Dios lo ha extendido a cada uno de nosotros. Y tendemos a pensar que hablar a nuestro vecino, hablar a nuestro compañero de trabajo, a nuestra propia familia, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque nos hacemos jueces de quién sí y quién no tiene que escuchar este mensaje. A veces nos pasa. No sé si queriendo o sin querer. Elegimos a las personas a las que sí y a las que no. Y no tienes que ser así. Quizás hay alguien que está cerca de ti, pendiente de que alguien le diga algo que tiene que escuchar. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros atentos. Piensa por un momento en tu círculo más cercano. Te doy cinco segundos. Tu círculo más cercano, con el que te mueves cada día, con el que estás cada día, con el que coincides en el trabajo, con el que coincides en el gimnasio, con el que coincides en clase. No sé. Piensa en ese círculo más cercano. En aquellas personas que Dios pone cerca de ti cada día. ¿Identificas cuál de ellos es el nínive que quieres evitar? ¿Ves a un nínive entre esas personas? ¿Qué dices tú? Prefiero huir. Prefiero esconderme. A lo mejor no se trata de personas, pero sí de lugares o espacios a los que Dios te está diciendo, ve, tienes que ir. Te estoy mandando, obedece, ve. ¿Identificas tu nínive particular? ¿Es el lugar donde Dios quiere usarte, pero tú no quieres ir? Para llegar a nínive hay que pagar un precio. Para llegar a esos nínives hay que pagar un precio. Y a veces ese precio es demasiado alto. Otras veces no lo es, porque nos hacemos nuestras propias películas y pensamos que va a reaccionar de una manera o de otra o no sé cómo me va a tratar. No sé, montamos muchas películas. Pero ese precio viene con una etiqueta grande llamada vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Cuando llevamos el mensaje, cuando obedeces el llamado de Dios, te estás exponiendo y te haces vulnerable. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta cuando pagas ese precio. Y es que ese precio viene también con un paquete incluido, una letra pequeña, muy importante. Y es una promesa del Señor que dice, en Mateo 28, en el último versículo, dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, hasta el infinito y más allá. El Señor está contigo. Él si te comisiona, Él si te llama, no te va a dejar suelto, o sea, no te va a dejar que tú te marches. No, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Y quiero animarte en esta tarde a que esta sea nuestra oración, como cantábamos al principio. Y si quieres, puedes cerrar tus ojos y orar conmigo. Y decirle, Señor, ilumina los ojos de nuestros corazones. Ilumina los ojos de tu iglesia. A veces estamos ciegos, Padre. A veces miramos solamente para lo nuestro y perdemos de vista realmente lo importante. Déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser parte, Señor. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús, aquel que no miró quién era yo, sino que se entregó por mí. No queremos tener miedo cuando hablemos de tu amor, porque somos tu iglesia, porque tú estás con nosotros. Y, Señor, queremos ponernos delante de ti para decirte, Señor, esme aquí. Esme aquí, Señor. Con mis dificultades, con mis trabas, con mi forma de ser, con... Señor, tú conoces todo mi interior. Conoces mi corazón. Conoces cada uno de nuestros rincones secretos. A pesar de cómo somos, te decimos, Señor, esme aquí. Envíame a mí, porque mi vida entera está dispuesta. Esme aquí, Señor. Señor, estás escuchando esta tarde el llamado de Dios para tu vida. Estás, Dios, recordándote para que fuiste llamado. Levántate y ve. Sal de tu zona de confort. Quítate esa sábana que tienes pegada. Lávate la cara. Levántate y obedece al Señor. Así que ponte de pie. Vamos a cantar de nuevo esta canción que cantábamos al comienzo pensando en esta oración que hemos hecho. Señor, eme aquí, envíame a mí, porque mi vida entera está dispuesta. Queremos ser parte, queremos ser parte de esta generación que lleva tu amor, que no se acobarda, que es valiente y que siempre está dispuesta a llevar tu misericordia. ¡Gracias! ¡Gracias!